El Ayuntamiento de Guadalajara junto al Gobierno del Estado lanzan la convocatoria Dale Vida y Color a tu Mercado, dirigido a la comunidad universitaria especializada en artes plásticas para realizar 14 murales en el mercado de abastos, con el objetivo de iniciar el proceso de renovación de imagen en la ciudad, rescatar los espacios públicos y para ofrecer a los estudiantes foros de aprendizaje. El Coordinador de Educación Superior, Investigación y Posgrado de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, Gustavo Padilla Montes, menciona el objetivo de llenar de color el mercado. Tiene el objetivo de emplear un espacio público tan importante como es el mercado y abrirlo hacia la creatividad de los jóvenes calicienses, de los estudiantes de las instituciones de educación superior para que ellos puedan colaborar al mejoramiento de estos importantes espacios de convivencia social. Dentro de la convocatoria se han integrado 18 universidades, pero aún se pueden incluir más, para que mediante la técnica de vinílica, en un lapso de dos meses, realicen los murales en el tradicional e importante mercado de abastos. Los criterios que se evaluarán para premiar al mejor deberán ser creativos, propuestas frescas, innovadoras y presentar el mural en tiempo y forma. A los tres primeros lugares serán acreedores a recibir herramientas para mejorar su trabajo académico. El Coordinador de Educación Superior, Gustavo Padilla Montes, señala la importancia de involucrar a los pioneros artistas de la ciudad. Creemos nosotros que poder ayudar en esta convocatoria, en la que se está invitando a jóvenes estudiantes de los campos del arte, tiene una incidencia muy positiva, no solamente porque el Ayuntamiento de Guadalajara identifica al talento universitario y lo integra a procesos de transformación social y particularmente de este espacio, sino porque además es un medio muy adecuado para que los jóvenes jaliscienses se involucren en los asuntos de carácter público. Además adelantó el Secretario de Promoción Económica, Pedro Ruiz Gutiérrez, que el proyecto Dale Vida y Color a tu Mercado se pretende llevar a otros mercados. Señal informativa, Sara Leos.